Música Buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estaremos dando a conocer 10 cosas que no sabias sobre Paige. La princesa de Giel Blanca es la primera diva de esta sección, y espero que el video les guste. Les recuerdo que puedes ver los capítulos anteriores para ver más curiosidades de más estrellas del Westling. Sin más dilación, comenzamos. 1. Cuando era niña, Paige le tenía miedo a la lucha libre, ya que sus padres eran luchadores, y ella veía cuando se lesionaban. 2. En su época adolescente intentó estudiar zoología, la ciencia que estudia a las animales. 3. Esta carrera no se le dio muy bien y terminó por decidir no estudiarlo. 3. Su primera lucha la hizo oficialmente a los 13 años, y empezó a practicar lucha a los 10 cuando su padre montó un gimnasio. Por eso la señorita carga con el Westling desde las venas y casi casi en la cuna. 4. Es la única que ha poseído el título de divas y de mujeres de NXT al mismo tiempo, llegando a ser en ese momento considerada como una de las divas más importantes de la historia. 5. Paige fue la primera campeona femenil de NXT como tercera marca, y teóricamente, nunca lo perdió, es decir, dejó vacante el cinturón de las novatas para concentrar de lleno su tiempo en el título de la zona central. 6. Paige fue el incentivo del pase de temporada de 2K15, la curiosidad es que este es el pase de temporada más vendido desde su inducción como tal en WWE 12. 7. Paige decía que TOC al divas era una estupidez. A la tercera temporada, ya formaba parte de esta. Cae más rápido un hablador que un cojo. 8. El año pasado Paige se volvió socia de un café llamado El Gitano Oscuro. Ya sabemos qué hará cuando se retire. 9. Paige sufre de escoliosis, es decir, una pequeña desviación de la columna vertebral. 10. Nunca supo que la tenía hasta que se presentó a los exámenes físicos de la WWF. 10. En un episodio de TOC al divas reconoció que alguna vez dueñó con otra mujer, hizo un trío y estuvo a punto de conocer una secta bizarra, esto último por petición de un exnovio. Y bueno señores, estas son las 10 cosas que quizá no sabías sobre Paige. Si el video te gustó, no sabías alguno de estos datos, o deseas que realice uno similar con tu luchador favorito, entonces puedes regalarme tu me gusta. Comenta la estrella que quieres que sea la siguiente, y finalmente puedes suscribirte totalmente gratis para no perder ningún video. No me queda más que agregar, soy Austin Rivera y los veré a la otra. ¡Gracias! ¡Gracias!